¡Uh, uh, uh! ¡Pokémon! ¡Hazte con todos! ¡La, la, 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 la! ¡Aquí está Kandela! ¡Pokémon! ¡Hazte con todos! ¡Keybrons! Vamos a abrir esta magnífica cajita que me está volviendo loco de amor. Esta caja es para mí. Esta caja es para mí. Candelita, por favor, trae magia, ¿vale? Trae magia. Por favor, te lo pido. Seis sobres de Pokémon GO. Una carta aquí y promo, que es la caña. Un pin que va para mi hijo directo. Y mucha suerte que me va a traer candela. O eso espero, ¿vale? Venga, nuevas cartas de Pokémon GO. Esperemos y deseemos que traigan magia. Que traigan magia. Aquí dan unos códigos. Venga, vamos a ver qué trae esta maravilla. De momento nos trae a Candelita de mi amor. Candelita de mi amor. Yo te quiero un montón. Mírala, mírala, mírala. Qué maravilla. Por favor. Muy, pero que muy guapa, ¿eh? Muy, pero que muy guapa, ¿eh? Leader, Candelita. Tres sobres por aquí. Tres sobres por allá. Un pinardo. Mirad qué guapo. Uh, 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 uh. Ya con este. Y este, ya tenemos dos. Nos falta el azul, ¿no? Que lo abriremos también. Claro. Claro. Vamos a abrir el azul. Vale. Vamos a ver si tenemos suerte aquí, Brons. Vamos a ver si tenemos suerte, tíos. Sería brutal. Sería brutal tener un poco de suerte, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a darle mambo, ¿vale? A ver si tenemos suerte. Nos sale algo bonito. Un momento. Tenemos. Atención. Energía. Caramelo raro. Camerup. 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 Tenéis que hacer el PT, ¿vale? Camerup. Incubadora. Tranquil. No te pongas nervy. Larvitar. Naturaleza pura. Ambipom. Pidof. Líder de equipo. Candelita. Reverse. Y... Mewtwo V-Astro. Mewtwo V-Astro. Va saliendo el tema. Va saliendo el tema. Mewtwo V-Astro. Para la saca. Mewtwo V-Astro. 1, 2, 3 y 4. Ojo que tenemos aquí. Tenemos aquí. Ojo que tenemos aquí. El marcador este. No sé si sirve para nada. Vale. le tenemos el marcador v astro continuamos con un chatu caramelo raro es logro y doff onyx y vi charmander bonito el iphone ojo porque tenemos aquí a nuestro amigo ambipom reverse y un artículo holográfico artículo holográfico venga tenemos energía war turtle continuamos con un fesant módulo cebo ratata de alola wind pot y cacho squirrel tenemos un vídeo y podría haber una radiante aquí detrás no creo ya brutal es brutal no es un war turtle rivers y una mierda de silvio en holográfico joder que tos continuamos con la magia vale que ibrons tenemos atención energía sol rock líder spark chance y raticate tranquilo larvitar natu ambipom y vi rivers y un chance y holográfico que bonito el chance y este o sea el blis y perdón blis y holográfico está guapo de tío con el con el jim y tal guapo y me tiene que tocar algo más no 1 2 3 y 4 sería bonito que saliera algo para ser ya muy bonito que saliera algo venga va tenemos energía tanto shiny creo que no blanch y visur incubadora natu ambipom slowpoke vivarell espinarak lunaton rivers y un artículo otra vez cabrón del artículo holográfico que cabronazo 1 2 3 y 4 en su culo mi aparato media vuelta venga vamos a ver si conseguimos magia por favor necesitamos magia vale quiero magia quiero algo bonito el marcador de mierda este del uve astro tenemos chatu o que parada slowbro slowpoke vivarell pikachu espinarak hostia que me llevo el de este ratata de alola ratata de alola reverse y redoble de tambores por favor vamos con que el dur uve si señor arte alternativo menos mal empiezan a salir las cositas empezamos a subir la colección y aquí tenemos en el día de hoy en este de esto un montón de olos me cago en mi cabeza con las olos vale tenemos blis y holográfico silvion holográfico articuno holográfico articuno holográfico con que el dur uve arte alternativo guapísimo y mi youtube astro mi youtube astro también guapísimo además de mi querida candela que que tiene un apretón así que gaybrons bonita cajita que hemos abierto claro que si pues hui suscríbete